El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, quien ha dicho estar graduado a punta de experiencias en el oficio que desempeña, recibió junto con nueve personalidades de diversas disciplinas el doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, con este evento, no solo reconocemos una serie de personajes que por su dedicación, aportaciones y valor académico han dejado una huella imborrable, en nuestra comunidad. Nuestros honoris causa, de hecho, han ido más allá, han luchado por mejorar las sociedades a las que pertenecen y han contribuido al bienestar de la humanidad. El doctor Alejandro González Iñárritu recibe de manos del señor rector las insignias y distinciones que lo acreditan como doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alicia Bárcena Ibarra también recibió la distinción en nombre de los nuevos honoris causa y describió al cineasta como un artesano de la luz y de las emociones. ¿Qué decir? ¿Qué decir de ese ferviento viajero, locutor, compositor, director, guionista, productor cinematográfico? Artesano de la luz, los sonidos, la fotografía, pero especialmente de las emociones. Un constructor de relatos que nos interroga siempre sobre las fibras esenciales de nuestra humanidad. Un narrador virtuoso, de sensibilidad transparentemente mexicana y de lectura inevitablemente universal. Alejandro González Iñárritu. En la ceremonia de investidura celebrada en Ciudad Universitaria, también se reconoció con esta distinción a personalidades del quehacer de la ciencia, el medio ambiente, economía, astronomía, psicología, artes y la medicina, como María Julia Carabias Lilo, Rolando Cordera Campos, José Antonio de la Peña Mena, Donald Bruce Dinwell, Vicenzo Ferrari, María Elena Medina Mora y Casa, Roberto Melli Piraya y Sandra Murfaber, promotores y embajadores de valores, convicciones y aspiraciones. En manos del señor rector, las insignias y distinciones que lo acreditan como doctor honoris causa de la universidad.